Trató de corregir. Está con él, Pablo. Sí, gracias. Nacho, me imagino la alegría. Quiero saber si es el resultado o todo lo que cambió el equipo de lo que habíamos visto, sobre todo en el primer tiempo también de hoy, más los partidos que se jugaron y ese cambio que hubo en la segunda parte. Sí, sobre todo, buenas noches antes que nada. Sobre todo hoy en el primer tiempo fuimos superados por varios momentos. Ellos agarraron mucho circuito de juego por dentro, por fuera y nos costó un poco agarrar la mano. Y bueno, sabíamos que igual tenemos jugadores con gol. Hemos hecho cuatro goles en tres fechas, o sea que eso nos muestra. Nos faltaba estar la seguridad que tuvimos hoy en defensa. Y bueno, como no se había dado en el primer tiempo la contención con Peñarol, que estaba muy fino, estaba muy bien Peñarol. Para el segundo tiempo hicimos un cambio táctico para buscar más el contraataque y poner dos jugadores muy veloces y que nos iban a aportar en el juego aéreo. Pero todavía, como no sé si es la forma de trabajar o no has encontrado el equipo, has rotado mucho las primeras dos fechas. Hoy también sorprendiste con alguna variante y venías jugando con dos puntas y hoy jugaste con un punta solo. Sí, los jugadores me van conociendo y yo no confío solo en once. Es un plantel que hoy entró mismo Papa ahí al final y anduvo también muy bien. Todos saben a lo que jugamos, pero tenemos muy poco tiempo de trabajo. Entonces, mientras que estamos jugando, estamos agarrando funcionamiento, vamos cometiendo errores, lo vamos corrigiendo y bueno, está demostrado que para el partido que viene no sé ni yo quién va a jugar, los rivales menos, pero tengo un plantel que estoy muy conforme y con el tiempo creo que vamos a tener mejores rendimientos. ¿Cuánto cambió el gol del empate para lo que se venía a esa charla en el vestuario? Sí, pero inclusive los cambios que hicimos ya los pensé antes del gol, porque el gol fue fundamental. Para esa estrategia tenga un mejor funcionamiento. Entonces, bueno, es eso. El gol es clave, Peto es goleador y la que tocó la mandó a guardar. Te vas bien hoy, porque sumás un punto, que era lo que venían a buscar, sumar, pero aparte te vas conforme con la actuación del equipo. Sí, dejaron todo. En el primer tiempo no se pudo jugar bien, pero no fue un tema puntual. Fue tema de funcionamiento y de virtud de Peñarol. Y nosotros, yo creo que venía a buscar los tres puntos, no uno, pero el partido estuvo muy duro. Peñarol creo que jugó muy bien en el primer tiempo y en el segundo lo buscó por distintos lados. Y no pudimos estar finos en la contra para liquidarlo. Gracias, Nacho. Que pase bien.